Hola, buenos días. Yo soy Isabel Castro Jr. y hoy les voy a hablar acerca de inmunización en el embarazo. A modo de introducción, las enfermedades infecciosas permanecen siendo una causa importante de mortalidad en el mundo, siendo la causa principal en la era prevacuna. Actualmente hay 17 enfermedades prevenibles cubiertas por 14 vacunas, dos de las cuales se recomiendan durante el embarazo y la CDC en el año 1997 recomendó la vacunación anual de las embarazadas contra la influenza y en el año 2012 recomendó la vacuna trivalente que cubre tétanos, difteria y vertusis acelular. Ahora, la inmunización materna protege tanto a la madre como al feto de la morbilidad asociada a estas infecciones, como también puede otorgarle protección pasiva al feto contra infecciones prevenibles por vacunas adquiridas independientemente luego del parto. Por lo tanto, es una estrategia exitosa en prevenir o mitigar la severidad de las infecciones en esta población y idealmente se administran previo a la concepción, pero también hay algunas indicadas durante el embarazo en ciertas situaciones. Respecto a los cambios fisiológicos, como bien sabemos, el embarazo es una condición que va a alterar la inmunidad, aumentando la susceptibilidad a infecciones y esto debido a que se modula la respuesta inmune como un mecanismo protector para disminuir cualquier reacción inflamatoria hacia el feto. Principalmente lo que se va a ver es un cambio en los linfocitos T-Helper debido al aumento de los niveles hormonales producidos por el embarazo que también se agrega a la producción por parte del tejido trofoblástico y la adhesiva que hará que cambie la relación de linfocitos TH-Helper 1 a 2 predominando en los segundos que son los que permiten la tolerancia antigénica al feto. Los TH-Helper 1 facilitan la pérdida del embarazo dominando la respuesta inflamatoria como vemos en la imagen número 2. Entonces se cambia la imagen de al lado. Se cambia este balance y se permite una tolerancia y un efecto modulador que disminuye la protección materna haciéndolas más vulnerables respecto a las mujeres no embarazadas y esto se comprobó en estudios realizados en pandemias de la gripe de 1918, 1919 y 2009 donde se vio que las pacientes embarazadas tenían 4 veces más riesgo de ser hospitalizadas por complicaciones representando el 5% de las muertes relacionadas a la gripe versus el 1% de la población general que se moría por la gripe. Ahora respecto a los tipos de vacuna tenemos dos tipos principales, inactivadas y vidas atenuadas. Las inactivadas consisten en un componente del patógeno infeccioso que es incapaz de causar enfermedad clínica logrando respuesta humoral y confiriendo inmunidad. Por ejemplo la vacuna contra el tétano que se compone de toxoide tetánico producido por el clostridium tetánico. Debido a esto tienden a requerir múltiples dosis de refuerzo porque los niveles de anticuerpo tienden a ir declinando con el tiempo y pueden administrarse en el embarazo. Ahora respecto al segundo tipo, las vivas atenuadas. Contiene organismos vivos modificados para que no produzcan enfermedad fulminante generando una respuesta inmune suficiente comparada a la exposición a la infección. Tiene potencial de causar infección clínica, sin embargo la enfermedad va a ser más leve que la producida por la infección natural y están contraindicadas en el embarazo dado que el riesgo teórico de causar infección perinatal vía transmisión vertical ex. Esta es una tabla de un paper del Obstetrician Gynecology del año 2018 que muestra los tipos de vacunas y tenemos arriba las inactivadas y abajo las vivas atenuadas que son las que están contraindicadas en el embarazo. Por ejemplo, lo veremos más adelante, pero la vacuna influenza intranasal que es viva atenuada, rotavirus, el polio, la fiebre tifoía, la BSG y respecto a las inactivadas que están indicadas en el embarazo, unas basalmente la influenza como veremos a continuación y la tetanodipsteria pertusica celular y otras según condiciones especiales como vemos ahí hepatitis A, hepatitis B, la neumocócica, meningocócica, febrera amarilla, cólera, ántrax, polio y rabia. Algunos principios generales. Idealmente todas las mujeres deben ser vacunadas contra enfermedades predenibles en su entorno previo a la concepción de acuerdo a lo recomendado según el esquema de vacunación y las mujeres embarazadas sanas pueden montar una respuesta inmune similar que las no embarazadas. Y el paso trasplacentario de los anticuerpos va a depender de factores como los que vemos ahí, la concentración materna, el tipo de anticuerpo y esto específicamente dado que se ve que la IgG se transporta en cantidades significativas mientras que no así la IgM, la IgA o la IgE y además depende de la edad gestacional. Dado que los niveles de IgG materno alcanzan su PIC cerca de las 4 semanas luego de la inmunización, la edad gestacional al minuto de la inmunización materna es un factor importante cuando el objetivo va a ser la inmunidad neonatal pasiva, por ejemplo en el caso de la Bordetera Pertussi, siendo en estos casos el ideal vacunar en el inicio del tercer trimestre. Ahora, en el caso de la influenza, por ejemplo, la idea es otorgar protección materna y fetal por lo que se debe administrar de manera estacional, como veremos más adelante independiente de la edad gestacional. Respecto a la concentración de IgG fetal, esta es mucho más baja que la materna, en la primera mitad del embarazo, pero va a aumentar al 50% de los niveles maternos alrededor de las 28 o 32 semanas, igualando los niveles maternos a las 36 semanas para excederlos al término. Se debe minimizar el riesgo de exposición a infecciones, evitando viajes a áreas de riesgo, por ejemplo, que tengan grandes niveles de pacientes con fiebre amarilla, asegurando que los miembros de los grupos familiares estén vacunados de acuerdo a los estándares y mantengan siempre buenas prácticas de higiene. Respecto a la seguridad, cuando se decide administrar una vacuna durante el embarazo, los beneficios tanto para la madre como para el feto deben superar los riesgos, ¿cierto? No existe evidencia de daño con el uso de las vacunas inactivadas, sin embargo, las vacunas vivas que se consideran seguras en niños y adultos pueden ser dañinas para un feto que está en desarrollo, por lo que se deben evitar, como vemos ahí en el cuadrado rojo. Tienen además el potencial de infectar al feto y se sabe que en caso de administración incidental no garantiza interrupción voluntaria de embarazo. Respecto a los toxoides, las vacunas vivas inactivadas y las preparaciones de imoglobulina, este tipo de vacunas pueden aumentar el estado inmune individual y todas se consideran seguras en el embarazo, ya que no existe evidencia de que tengan efectos dañinos en el feto o en el embarazo. Sin embargo, no todas han sido estudiadas específicamente en la población embarazada. Se van a administrar a cualquier agistacional, incluso en el primer trimestre, cuando existen riesgos para la paciente del feto o el recién nacido. Es preferible sí retrasar la administración de estos agentes hasta el segundo trimestre, dada la posibilidad de riesgo al desarrollo fetal, que no puede excluirse totalmente. Y además, porque ayuda a evitar asociaciones en la mente de la paciente entre las inmunizaciones y los efectos adversos comunes del primer trimestre, como por ejemplo, abortos, malformaciones, que como bien sabemos, no siempre y lo menos frecuente es que se deban a las vacunas. Adicionalmente, la administración de las vacunas entre las 28 y las 32 semanas puede optimizar la transferencia de anticuerpos al feto. Y como dije recién, de las vacunas vivas atenuadas, ¿cierto? Tienen el potencial de infectar al feto, aunque no se han reportado efectos dañinos en recién nacidos de madres que recibieron vacunas durante el embarazo, aunque sí casos de infección subclínica. Y dado esto, se desaconseja fuertemente su uso, a menos que la paciente esté en un riesgo sustancial de exposición a la infección natural asociada a morbilidad o mortalidad seria, por ejemplo, fiebre amarilla o polioral. Respecto a la asociación con autismo, la gran mayoría de la evidencia de estudios epidemiológicos no apoya la asociación entre las vacunas y el autismo. Y respecto al timerosal, que es un preservante de mercurio, aunque algunas vacunas dadas a los adultos contienen timerosal, no hay evidencia que las vacunas que lo contengan causen efectos adversos en la descendencia de las pacientes que lo reciben. Por lo tanto, no debe evitarse en este grupo si es que están indicadas. Respecto a la inmunización preconcepcional, idealmente las pacientes deberían vacunarse contra enfermedades prevenibles en su hábitat de forma preconcepcional de acuerdo al esquema de inmunización local. Ahora, existen muchas infecciones severas con consecuencias tanto para la madre y el feto que pueden ser prevenibles con la vacunación preconcepcional. En particular, es importante asegurar la inmunidad de pacientes en edad fértil contra el sarampión, las paperas, la rubiola y la varicela, dado que están contraindicadas durante el embarazo y la infección puede afectar de forma severa los resultados obstétricos. Ahora, antes de administrar una vacuna viva a una paciente en edad fértil, se debe interrogar acerca de embarazo actual o probable en las siguientes cuatro semanas. Y además, aconsejarla acerca de los potenciales riesgos de vacunación durante el embarazo o justo previo a la concepción. Importante que no se aconseja test de embarazo de rutina para la consejería preconcepcional. La ACIP, que es el Comité en Prácticas de Inmunización de Estados Unidos, recomienda evitar el embarazo durante 28 días seguido de cada dosis de una vacuna viva y en caso de la varicela, el fabricante la vacuna recomienda tres meses. Sin embargo, no se han establecido resultados adversos en pacientes que se embarazan luego de recibir estas vacunas. El sarampío, las papeles y la rubiola serían más agresivas en las embarazadas asociándose a resultados adversos y en particular breves temas de cada una de las vacunas que ven ahí. La rubiola debe ser una práctica rutina en el control preconcepcional documentar la inmunidad de la rubiola porque como son vacunas vivas atenuadas no pueden darse en el embarazo. En pacientes en edad fértil que no estén en alto riesgo, la evidencia de inmunidad incluye al menos una dosis de la vacuna viva que contenga rubiola o de inmunidad en laboratorio o confirmación de enfermedad en laboratorio. Y el test de elección que lo puse ahí entre paréntesis para que lo tengan presente va a ser con títulos de IgG. La IgM solamente le voy a pedir si es que hay sospecha de infección aguda o reciente. ¿Por qué es importante la rubiola? Porque la infección durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, puede llevar a efectos fetales severos. El sarampión, debido a la incidencia en aumento en los últimos años, se ha vuelto rutina en documentar la inmunidad. En pacientes sin alto riesgo de exposición, se evidencia inmunidad con documentación de vacunación MMR, al menos una dosis, y evidencia de laboratorio o confirmación de laboratorio. Ahora, en pacientes adultos, de alto riesgo de exposición, trabajadores de la salud, estudiantes de posgrado, o viajeros internacionales, deben tener al menos dos dosis de vacunabilidad para la evidencia de inmunidad. ¿Por qué es importante el sarampión? Porque la infección en el embarazo se asocia a parto prematuro, bajo peso al nacer y aborto espontáneo. Respecto a la varicela, si la infección se produce durante el embarazo, puede llevar a resultados adversos como el síndrome de varicela congénita, que tiene mayor riesgo de transmisión con infección en primero o segundo trimestre, que se caracteriza por hipoplasia, extremidades, lesiones cutáneas, alteraciones neurológicas y daño ocular estructural, con tasas de mortalidad de un 30% en los primeros meses de vida, y además puede dar complicaciones maternas severas y varicela neonatal. La ACIP recomienda que las pacientes no embarazadas, sin evidencia de inmunidad, que no planean embarazarse dentro del próximo mes, son candidatas para inmunización. Dos dosis separadas por ocho semanas, y la EICO recomienda evitar el embarazo por un mes, luego de la vacuna. Como evidencia de inmunidad, con una documentación de esquema de vacunación completo, o antecedente de varicela diagnosticada por profesional de salud, historia de herpes zóster basada en criterios diagnósticos, o evidencia de laboratorio o inmunidad, o confirmación de la enfermedad. Respecto a las paperas, recordar que se asocia a aborto espontáneo, y también está contraindicada durante el embarazo. Ahora, respecto a las inmunizaciones prenatales de rutina, primero vamos a hablar de la DTPA, que cubre dipteria, tetano y hipertusia celular. Se recomienda de rutina en el embarazo, y aquellas pacientes que no han recibido el esquema completo previo contra esta vacuna, van a requerir un tipo específico según el estado de inmunización. En el caso de inmunización previa, con tres dosis de vacuna, de dipteria y tetano, deben recibir una dosis única de DTPA, idealmente durante el inicio del periodo, entre las 27 y las 36 semanas. Se indica en cada embarazo, aunque la paciente tenga antecedente de vacunación previa, e incluso si el embarazo es dentro de los 12 meses siguientes de la anterior. En el caso de pacientes que ha pasado un tiempo de 10 años, desde el último booster, esta dosis servirá como refuerzo contra el tetano y la dipteria, y si no se puede administrar, se recomienda un refuerzo con dipteria y tetano si han pasado más de 10 años desde el booster previo, o si se requirió por una herida. En este caso se va a aconsejar cuando el último fase más de 5 años de una herida sucia. Ahora, en pacientes que no han recibido las tres dosis de dipteria y tetano, deben completar la serie de las tres vacunas, prefiriendo un esquema de 0, 4 semanas y 6 a 12 meses tras la dosis inicial. Y para prevenir también la pertusis, al menos una de las dosis anteriores tiene que ser de TPA, ideal entre las 27 y las 36 semanas. Ahora, si no logro por algún motivo administrar la DTPA durante el embarazo, debe administrarla en el porperio inmediato, porque puede dar protección al infante de forma indirecta, o en caso de lactancia, a través de la transmisión de anticuerpos maternos en la leche. Sin embargo, la respuesta inmune materna puede no ser lo suficientemente rápida para proteger al lactante hasta dos semanas pos-inmunización, que es algo que hay que tener en consideración. Respecto a la vacunación de contactos estrechos, se recomienda incluir a las familias y cuidadores que tengan contacto directo con el recién nacido hasta 12 meses, que no tengan la DTPA previa. Ahora, tomando un poco de evidencia, este es un paper de La Llama del año 2018, que dio la asociación entre la inmunización en el tercer trimestre con DTPA y la concentración de anticuerpos neonatales contra bordetela apertura. Y lo que se ve son principalmente estas tres conclusiones. Vacunar muy temprano puede resultar en protección subóptima, niveles insuficientes de anticuerpos en la sangre de cordón, y esto incluye antes de concepción y dentro de los dos años del parto previo o en primer trimestre. Después, vacunar muy tardíamente también resulta en protección subóptima. En un estudio de la vacunación materna menor o igual a los seis días antes del nacimiento se asoció a una disminución de la efectividad comparado con los recién nacidos de las madres vacunadas de forma más temprana. Y entre las mujeres vacunadas durante el tercer trimestre y las vacunadas desde las 27 a las 30 semanas, tuvieron niveles mayores en cordón comparado con la vacunación desde las 31 a las 36 semanas. Y además, los niños de mujeres vacunadas entre las 28 y las 32 semanas tuvieron niveles más altos de anticuerpos de alta avidez que aquellos cuyas madres fueron vacunadas entre las 33 y las 36. De ahí que sale la recomendación de la CIP de vacunar entre las 27 y 36 semanas y ojalá más hacia el inicio de este periodo. Respecto a la seguridad de esta vacunación, según la revisión sistemática del 2017, no produce aumento de ningún autoadverso materno, infantil o neonatal. Ahora, la segunda vacuna prenatal de rutina es la influenza inactivada. La deben recibir todas las pacientes que están embarazadas o que puedan estarlo durante la temporada de influenza tan pronto como esté disponible y antes de que se produzca el brote en la comunidad independiente de la edad gestacional. Y si es luego del PIC de influenza, igual hay un beneficio mientras el virus esté circulando. La influenza causa mucha muerte en el embarazo y por perio porque aumenta el riesgo de complicaciones serias y de hospitalización. Y la vacuna puede reducir el riesgo de esas complicaciones y dar también una protección pasiva al recién nacido. La infección en el embarazo durante la pandemia del H1N1 incluyó mayores tasas de aborto espontáneo, de óvita fetal, de muerte neonatal, de parto prematuro y de bajo peso al nacer. Esta vacuna es segura en el embarazo, en el puerperio y la lactancia ya que es una vacuna inactivada. ¿Cuál es la evidencia respecto a la vacuna de la influenza? Tenemos principalmente estos cinco estudios, en Blason, cuatro. Primero el de Suecia en el año 2009 que tuvo un N de 18.000 pacientes donde la vacunación disminuyó significativamente el riesgo de óvito fetal durante la pandemia del H1N1. En Europa después un estudio que incluyó 117.000 pares de madres subresignacidos vio que hubo un riesgo significativamente menor de óvito fetal entre las madres inmunizadas. Un estudio que se hizo posteriormente en Bangladesh con un N de 340 pacientes que, este fue prospectivo, fueron asignadas al azar a la vacuna influenza trivalente inactivada o la antineumococica y vio que las pacientes que se vacunaron con la vacuna de influenza tuvieron una reducción del 36% de enfermedad respecto a las que se vacunaban con la antineumococica. Y además desprendieron la conclusión que hubo una reducción de un 29% de la enfermedad neonatal y del 63% de la influenza confirmado por laboratorio en el recién nacido hasta 6 meses. Y el último es un estudio de Estados Unidos que vio que la inmunización contra la influenza fue de un 91,5% efectiva en la prevención de hospitalización infantil para la influenza en los primeros 6 meses de vida. Ahora, esto es una tabla que aparece en un boletín de la Sociedad Chilena de Pediatría de abril de 2019 que está realizado en conjunto con el Instituto de Salud Pública de un boletín de farmacovigilancia y estas son las dos vacunas recomendadas. La influenza inactiva y la DTPA. La influenza a partir de la treceava semana de gestación y la otra a partir de la semana 28 de gestación hasta el cuerperio inmediato. Circunstancias especiales tenemos primero la hepatitis A que existen tres tipos de vacunas tenemos dos con virus hepatitis A y una combinada que es con virus hepatitis B. Las tres alcerinas inactivadas pueden ser administradas durante el embarazo y la ACIP recomienda en esos casos que ven ahí si hay viaje internacional si hay uso de drogas inyectables o no inyectables riesgo ocupacional contacto cercano con inmigrante o persona indigente y si es que existe la preocupación de una condición basal de la paciente que vaya a dar la probabilidad de un resultado severo de una infección por virus hepatitis A por ejemplo VIH o enfermedad hepática crónica. La evidencia en el embarazo de esta vacuna es limitada sin embargo en un estudio retrospectivo que incluye alrededor de 600.000 embarazadas un 1% recibió la vacuna y no se asocia a resultados adversos excepto cierta asociación a pequeños para edad gestacional y la infección aguda con hepatitis A durante el embarazo puede asociarse a parto prematuro. Ahora respecto a la hepatitis B es una vacuna recombinante que no produce ningún daño al feto recién nacido y puede darse durante el embarazo si es que está indicada embarazadas que están completando por ejemplo un esquema iniciado previo a la concepción o no vacunadas y no infectadas que tienen un antígeno a superficie negativo que están en alto riesgo de contagio. En general se da en el esquema que ven ahí a los 0, 1 y los 6 meses y no es necesario hacer el screening previo a la vacunación aunque sabemos que el antígeno de superficie está incluido como el screening prenatal de rutina por el riesgo de transmisión vertical. La transmisión de madre a hijo es altamente eficiente alrededor de un 70 a 90% de transmisión de madre a hijo si la profilaxis después de la exposición no se inicia. Por eso es importante realizar la intervención si es que detecto que la paciente está infectada. Ahora, respecto al neumococo que es la PPSV23 o la neumo23 está recomendada en adultos con condiciones que aumenten el riesgo de enfermedad neumococica invasora por ejemplo pacientes inmunocomprometidos tabaquismo alcoholismo asplenia funcional o anatómica cardiópatas diabéticos entre otros idealmente debe ser administrada de forma preconcepcional siendo aparentemente segura cuando se administra en el segundo y tercer trimestre y de esto se utiliza para dar inmunización pasiva al recién nacido aunque no se ha demostrado una reducción en la infección neonatal. La ACIP no tiene recomendaciones de la forma conjugada esta vacuna que es la PSV3. Respecto al meningococo está recomendada en adultos con condiciones o exposición que aumenta el riesgo de infección y son parecidas a las del neumococo se ha inmunosuprimido asplenia funcional o anatómica casi incluyen pacientes con anemia falciforme que en nuestro entorno recordemos siempre que las pacientes afroamericanas tienen más tendencia pacientes de IH viajeros a sitios endémicos. Existen dos tipos de vacunas la tetravalente que es la que ven ahí es la que es segura en el embarazo y del otro tipo no se han hecho muchos estudios por lo tanto no se recomienda. La ACIP recomienda diferirla que es la que tiene el serogrupo B el segundo tipo hasta después del embarazo porque se ha visto que aumenta el riesgo de aportos espontáneos. Ahora un tema contingente respecto a la pandemia la mayoría de las pacientes con infección por coronavirus van a ser asintomáticas o tendrán una enfermedad leve como se ha visto hasta ahora pero en el grupo de mujeres asintomáticas los últimos estudios que comparan el curso de la enfermedad en embarazadas y no embarazadas sugieren que podría haber más riesgo a enfermedades severas de ingreso a UCI en el grupo de las gestantes principalmente aquellas que tienen ciertas comorbilidades como las que ven ahí obesidad diabetes hipertensión arterial que han sido las que en todos esos estudios que se han hecho este año que tienen ok un N reservado pero es los reportes de casos que ahí está la fecha se ve que son podrían tener más factores de complicaciones ahora lo más importante sigue siendo lo que vemos ahí en rojo que es educar hay que educar acerca de prevención de contacto cierto distanciamiento social uso de mascarilla restricción de salida cierto y también prevención de lavado de manos medidas de higiene y tenemos cierto las diferentes guías de la ACOG la Sociedad de Medicina Materno-Fetal la Sociedad Americana de Pediatría y la Royal College que ahí la puse en rojo porque es la única sociedad que ha dicho que no se recomienda la vacuna en el embarazo debido a que faltan estudios y la ACOG la Sociedad de Medicina Materno-Hospital la Sociedad Americana de Pediatría y ahora la SOCHOV y la Sociedad Chiliana de Pediatría recomiendan vacunar con las vacunas que están aprobadas ya por la FDA que son la de Pfizer principalmente y la Moderna requiriendo las mismas condiciones para pacientes que no están embarazadas y esto lo vemos acá que es en un asesoramiento de práctica un documento que emitió la ACOG en diciembre del año 2020 acerca de la vacunación de pacientes embarazadas y lactantes contra COVID-19 y vemos ahí que la FDA ya aprobó el uso de dos vacunas para la población general por lo que las embarazadas no deberían tener contraindicación las aprobadas son las Pfizer-BioNTech que tiene ARN mensajero la aprobaron para uso mayor de 18 años y la Moderna que también ARN mensajero para uso mayor de 18 años la ICO recomienda no retener vacunas de embarazadas ni lactantes que cumplen los criterios y recordemos que la ACIP pone el embarazo como una condición de riesgo por lo tanto todas las pacientes deberían vacunarse y otra cosa importante que concluye esta guía es que el test de embarazo no debe ser requisito antes de vacunarse por lo tanto en conclusión y siguiendo las recomendaciones internacionales las vacunas de COVID-19 no se deben negar a las mujeres solo por el hecho de estar embarazadas o en lactancia cuando cumplen los criterios de vacunación ahora si bien ningún estudio ha incluido pacientes embarazados están en fase 2 fase 3 se requiere más evidencia pero hasta el minuto es lo que está disponible y no se han reportado efectos adversos tampoco esta es otra tabla de el mismo boletín que les mostré previamente de la farmacovigilancia de la sochipe y tenemos acá las de condición especial que acá se agregan un poco más que acá por prevalencia en general no las usamos por ejemplo la fiebre amarilla la rabia la fiebre tifoidea en general son con zonas endémicas igual que el pollo inyectable ¿ya? ¿cuáles se deben evitar durante el embarazo? principalmente las que ven acá el HPV el sarampión la rubiola las paperas la varicela la influenza viva atenuada la tuberculosis y la vacuna contra el soste y acá tenemos la misma tabla que la tres vírica ¿cierto? sarampión rubiola parotiditis la varicela virus del papiloma humano y la BCG ahora hay ciertas vacunas que todavía están en investigación por ejemplo la vacuna contra el Zika el Zika produce principalmente muerte fetal restricción de crecimiento uterino y anormalidades del sistema nervioso central y las pruebas de detección para Zika son principalmente IgM o prueba de ácido nucleico y una vacuna atenuada se está probando que ofrece protección contra el Zika y el dengue y eso está actualmente en un estudio en fase 3 en Brasil respecto ahora a la vacuna contra el citomegalovirus la infección fetal puede ser consecuencia de una infección materna primaria o recurrente o por exposición a secreciones contaminadas del tracto genital durante el parto o la lactancia no hay métodos bien establecidos todavía para prevenir la transmisión congénita del citomegalovirus y se han hecho múltiples ensayos recientemente completados o activos en el desarrollo de vacunas contra el citomegalovirus pero las discapacidades sustanciales de la experiencia de los niños debido a la infección por citomegalovirus exigen una vacuna y todavía no se logra tener respuesta acerca de eso respecto al BRS virus respiratorio sinencial ¿cierto? actualmente hay ensayos clínicos en fase 2 en mujeres no embarazadas con planes para un ensayo de fase 1 en el embarazo para la vacuna y existe un ensayo autorizado que se llama Novavax que está en curso para evaluar la vacuna candidata contra el BRS en el tercer trimestre que examina la incidencia de esta infección en niños a través de 90 días de vida durante los primeros años de vida actualmente la prevención contra el BRS se logra con el uso de un anticuerpo monoclonal eficaz pero costoso que se da como inyecciones mensuales durante la temporada de BRS y se da a ciertos pacientes seleccionados importante que en Estados Unidos el 25 al 40% de los niños pequeños van a contraer neumonio bronquiolitis en su primera infección por virus respiratorio sin infección y por último la vacuna streptococco grupo B que a pesar del cribado y la profilaxis intraparto sigue siendo la principal causa infección invasiva en los primeros 90 días de diario natal que causa sepsis meningitis y hay ensayos en fase 1 y 2 de una vacuna trevalente contra el streptococco grupo B y se han realizado más de 600 pacientes no embarazadas y más de 500 mujeres embarazadas en 4 países hay varios ensayos en curso pero están destinados a evaluar que dos siguen las óptimas la inmunogenicidad la transferencia placentaria y otras variables mensajes finales entonces idealmente todas las mujeres deben vacunarse contra enfermedades prevenibles previo a la concepción según el esquema de vacunación si tienen riesgo de posición alto se vacunan durante el embarazo recomendadas en todas las embarazadas tetanodisteria pertussi que es la DTPA celular y la influenza y seguido al parto administrar todas las vacunas recomendadas que no pudieron ser administradas durante el embarazo por su atención muchas gracias gracias y Gracias.